Si vives cerca de la playa o estás de vacaciones y sientes un sismo fuerte, se pueden producir olas llamadas tsunamis. Algunas veces el mar se aleja de la playa y el agua se vuelve espumosa. No te detengas a observar ese fenómeno porque tu vida corre peligro. Cuando las olas se acercan a la costa, aumentan su altura y pueden hacer mucho daño. Por eso debes alejarte del mar y buscar lugares altos, como edificios de más de cuatro pisos. Infórmate y atiende los avisos de Protección Civil. Recuerda que prevenir es vivir.